Amagado por la escena hacia la cruz Amagado por la escena hacia la cruz ¿Dónde está el hermano Julio? Oh, ahí está el papá, bien, ¿decimos amén? Amén Que lindo, ¿no? Los papás aquí en presencia de su hijo Roberto en un día tan importante en la vida espiritual, un día que tiene que ver con la salvación Apreciado Roberto, en presencia de tus queridos padres aquí de la iglesia, la familia espiritual como ministro del Evangelio para perdón de tus pecados y para tu salvación te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Levantó ser en la tumba sus cadenas que arrancó y triunfante y victorioso a los cielos